Las diversas especialidades de la Policía Santander vienen recorriendo todo el territorio departamental, dando a conocer en las familias la campaña Patrulla en Casa, actividad que busca prevenir la violencia intrafamiliar y de género que se llega a presentar durante esta temporada de cuarentena. Este grupo está conformado por policías altamente capacitados para atender estos casos y es conformado por diferentes especialidades. Además, estamos trabajando de manera articulada con las comisarías de familia, bienestar familiar, Fiscalía General de la Nación, brindando atención prioritaria para los más vulnerables. A la campaña también se vinculó la Fiscalía General de la Nación, quienes habilitaron algunas líneas telefónicas y correos electrónicos para recepcionar las denuncias sobre violencia en los hogares. Recuerden tener a mano las líneas de atención inmediata, a las cuales pueden marcar gratuitamente, desde cualquier teléfono fijo o celular, las 24 horas del día, como la línea 155-122 de la Fiscalía General de la Nación, o el 123, o en el cuadrante más cercano. Estos son los canales de comunicación directos para denunciar cualquier hecho de violencia contra la mujer o de género que se presente en su hogar. Finalmente, el coronel Carlos Julio Cabrera Suárez hace el llamado a la comunidad para que acate las medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional. Se hace un llamado a toda la comunidad a seguir cumpliendo con las medidas de aislamiento preventivo obligatorio para evitar el contagio o la propagación del COVID-19. Quédate en casa. Somos uno. Somos todos. Gracias. 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 Gracias.